Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olga Villarreal de La Lunada. Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Hoy les traigo una deliciosa ensalada. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una deliciosa ensalada de garbanzos. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de garbanzos cocinados. Una taza de arroz integral. Dos hojas de kale o col rizada. Media cebolla roja. Cuatro hojas de lechuga crespa. Media hoja de algas nori. Una cucharada de gomacio. Tres cucharadas de aceite de oliva. Y una cucharada de nueces o almendras trituradas. Vamos a preparar esta deliciosa ensalada de garbanzos teniendo en cuenta uno de los principios de la comida macrobiótica y es consumir cereales. Vamos a consumir el arroz acompañado de una leguminosa como los garbanzos. Aquí obtenemos mucha proteína con el garbanzo y además le vamos a acompañar con algas nori. Las algas nori son con las que se prepara el sushi. Esta hoja viene completa. Aquí ya la tengo cortada para hacer el sushi. Pero para esta ensalada la vamos a cortar en pequeños cuadritos. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla. Vamos a cortar esta cebolla en pequeñas plumitas y las vamos a escaldar. Aquí tengo agua caliente para escaldarlas. Este cuchillito nos saca muy fácil estas plumitas. Si no lo tienen, lo tienen que hacer con un cuchillo que tenga bastante filo y las van sacando así de una forma bien delgada. Si lo tienen, entonces les explico, deben ponerlo bien pegado al vegetal y sacarlo en una forma así como en zig zag. Si no le tienen la práctica de hacerlo rápido, lo hacen así despacito y ya nos queda listo. Hay suficiente cebolla, vamos a ponerla aquí en el agua caliente y la escaldamos. le podemos agregar un poquito de sal o un poquito de jugo de limón para que le saque más el ácido de la cebolla. Vamos a agregarle el poquito de sal acá y la dejamos aquí. Vamos a mezclar acá los garbanzos que están previamente cocinados. Recuerden que vamos a dejar los garbanzos tres días en agua, cambiándoles cada día el agua para que sea más fácil de digerir. En ese tiempo el garbanzo empieza el proceso de germinación y cuando empieza ese proceso se nos hace más fácil la digestión. Entonces si sufren del colon es una forma muy fácil de comer las leguminosas que nos aportan pues muchos nutrientes, nos aportan proteína y acompañada con un cereal, como en este caso con el arroz, tenemos la proteína completa. Entonces vamos mezclando. Vamos a agregarle el gomasio. El gomasio es la mezcla de sal marina con sésamo o con ajonjolí. Si quieren ver esta receta la preparamos ya en otro programa, pueden visitarnos en nuestro canal de youtube, nos buscan como Hogar TV Channel y ahí van a encontrar la receta del gomasio. El gomasio es esta mezcla de sal marina con el ajonjolí que hace que sea más fácil de digerir los alimentos, que hace que tengamos un rico sabor en las comidas y que no utilicemos tanta sal. Vamos a agregarle las nueces o almendras o cualquier fruto seco que ustedes quieran agregarle. Vamos a agregar las algas nori cortadas en cuadritos. Las algas nori también es un grupo de los alimentos que en la cocina macrobiótica se utiliza mucho, las algas, porque tienen muchos nutrientes, tienen muchas vitaminas y además tienen proteína. Recordemos que es entre el 15 y el 20% de algas o de semillas o de leguminosas y proteína que vamos a tener cuando tengamos una dieta macrobiótica. Voy a recordarle nuestras redes sociales, nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos el curso de ensaladas, de panadería, de tortas y galletas, de sopas, de preparaciones sin gluten, que ahora hay muchas personas que son alérgicas al gluten. Tenemos también nuestra página en Facebook, nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana y en Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana. Además nos encuentran en www.latiendanaturista.com y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, vamos a seguir con la preparación. Ya tenemos entonces el gomasio, las almendras, las algas marinas, el arroz y los garbanzos. Vamos a preparar, voy a sacar aquí, la cebolla y se la vamos a ir agregando también. Ya le salió ese sabor picante, pero si no les molesta, se lo pueden dejar. A muchas personas les gusta comer la cebolla cruda, que nos da un sabor muy rico a las comidas. Y cuando la estén cortando para que no lloren, deben respirar por la boca, no respiren por la nariz porque ahí lloran. Cuando respiran por la boca no lloran. Hagan la prueba y me cuentan. Bueno, listo. Seguimos mezclando. Aquí nos quedan faltando las hojas. Vamos a poner las unas aquí. Este es el kale o la col rizada. Este vegetal es muy importante, es la madre de las espinacas, de las hojas verdes. En la cocina macrobiótica es muy importante tener siempre alimentos verdes, porque ellos nos proporcionan mucha clorofila, además nos ayudan a desintoxicar el cuerpo, son antioxidantes, entonces siempre debemos tener algo verde en nuestro plato. Las hojas de kale las vamos a cortar así, en pequeños bocados, sacándole siempre el tallito que es muy, muy, muy duro. Vamos a hacer una cama entre la lechuga y el kale y encima vamos a poner la ensalada de garbanzo. Entonces, esta forma, esta forma de cortar la lechuga así tamaño bocado, se puede hacer con la mano. Se puede hacer también con un cuchillo de estos que son de cerámica, porque este no nos pone negra el vegetal. Si lo hacen con un cuchillo de los otros, de los de acero, esos sí nos van a poner muy oscuras las hojas, o si no así, con la mano. Vamos a servir acá la ensalada. Y nos queda delicioso esta ensalada para servirla con un carbohidrato. Podemos acompañarla con un plátano, con un papa, porque aquí ya tenemos la proteína. O podríamos servirla con más verduras, porque aquí nos hace falta otra cantidad de verduras. Bueno, listos, aquí ya terminamos. Tenemos lista nuestra ensalada. Espero que les haya gustado y que la practiquen, que me envíen sus fotos al Facebook. Recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com o en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Fue un placer estar con ustedes, amigos. Muchas gracias por acompañarme. Los espero en la próxima oportunidad. Bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias!